Me sorprende verte aquí, Cindy. Esta niebla es asquerosa. ¿Crees que no puedo manejar un poco de niebla, maldita? Pues, tienes razón. Intento construir una armadura que reduzca sus efectos. Los materiales que necesito se hallan en el taller de Ibaldi, pero... están cubiertos por esta desagradable niebla, claro. Espera. La última ubicación conocida de la armadura es la cámara central del taller. La entrada está sellada, pero podría crear una piedra de acceso con suficientes secos de niebla. Ahí está. No recomiendo permanecer mucho tiempo en la niebla. El hedor se te pegará al cabello, las armas, la armadura. Y no tocaré tu equipo hasta que quemes a todas esas pequeñas alimañas en los fuegos de Muspelheim. Ah, y también te matará. Hay algo escrito aquí. ¿Todo el lugar se mueve cada vez que nos vamos? ¡Es increíble! Atreus, concéntrate. Este lugar es peligroso. Así es la creatividad de los enanos. Impresionante y peligroso. ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vuelven a la derecha, hermano! ¡Por la espalda! ¡Suscríbete! 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 ¡Detrás de ti! ¡Qué mano! ¡La maldición! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!